¡Gracias! 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 Y trañazos accidentales, que dañan trofeos, que no va a explicar. También mucha y vitaminas y proteínas, barihuana, exas y sin cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores en el mundo. Hay decisiones divididas, en cada salida se muestran despedidas. Hay residentes, hay homicidios, hay mucha comida, hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente en el mundo. Hay micrófonos, hay seis mil millones, son chantes, frente ordinaria y vende de la gente. Pero, 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 cántale como tú, cántale como tú, cántale como tú, cántale como tú. ¡Póntale como tú! ¡Pántale como tú, cántale como tú, cántale como tú, cántale como tú. No, 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 no. En el mundo siempre se mueve la tierra y tanques de oxígeno, tanques de perra, el sol y la luna nos dan energía. En la noche se mueve la energía. Hayного, hay un colectivo, lo que no sea mucha, rey, con calice. Hay hay lobos, hay hay desmarines, hay vegetarianos y carnicerías. ¡Suscríbete al canal!